Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal Blanqui? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bien, aquí hoy fresca la noche, miren, con todo lo que ha estado lloviendo, está bien fresquito. En cambio, entonces, la cámarca. Cabal, ahorita con andirse ya. Ay, sí. ¿Y hoy les ha agradado la tarde? Vamos a ver. ¿El clima? Sí, cabal, el clima nos ha hecho que no entren todavía. César, buenas noches. Una consulta, César. Usted estuvo anoche. Buenas noches, ingeniero. Sí, estuve. Voy a colocar el nombre. Ah, vaya, gracias. Otra vez. Ajá, sí, porque no se le ve. Y es que cuando se le pone, lo cambian, por eso, le digo, porque no se, no se graba. Bueno, gracias, gracias, le agradezco. Bueno, vamos a ver, ya van llegando los demás, se van a ir uniendo. Ok, bueno, aquí tenemos, buenas noches, bienvenidos. Vamos a ir comenzando la sesión de este día. El tema es navegación en la hoja de cálculo. Y acá tenemos ya el objetivo para esta sesión. Si es que vamos a ver si comenzamos trabajando. Antes de eso necesito saber, me gustaría saber si hay alguna consulta, duda, inquietud que tengan de lo que estuvimos trabajando ayer. Para que me la hagan saber. Si no, comenzamos a trabajar ya. No sé si lograron revisar el video, si no han tenido problemas para revisarlo ustedes. No, no, no. Sí se ve, Blanqui, sí se ven. O sea, ¿están ahí? ¿Apareció? Sí. Ah, vale. Sí, me apareció. Ah, vale, ok, perfecto. Ahí estamos bien, entonces. Bueno, vamos entonces a ir comenzando, pues, y que los demás se vayan, se nos vayan agregando. Entonces, como les digo, hoy vamos a trabajar lo que es la parte de siempre de la interfaz gráfica, de cómo es la navegación, que ya ayer lo estuvimos viendo, pero hoy vamos a terminar de revisar bien eso. Entonces, vamos a ver. Primero, recordemos un poco, vamos a hacer una media de retroalimentación para que me digan ustedes las partes en que se divide, o por lo menos los nombres que ustedes recuerdan que tienen acá esto. Vamos a ver, ¿quién me dice cómo se llama la parte de esto, donde está insertar, dibujar, disposición, fórmulas, todo eso que está ahí? ¿Qué nombre dijimos que recibía eso? Pestañas. Muy bien, pestañas, ¿verdad? Y las pestañas, ¿qué es lo que tienen? Cada una de las pestañas. Lo que está todo aquí abajo. Tienen cinta de opciones. Las cintas de opciones. Sí, sí, Carlita, la cinta de opciones. Muy bien. Y la cinta de opciones, ¿en qué está dividido? Ok, ahí está Frank, también ya nos dijo cinta de opciones. En grupos. Muy bien, en grupos, excelente, ahí estamos bien, ahí estamos más que bien. Y en el caso del nombre de la celda, ¿qué va primero, la columna o la fila? La columna. Excelente, estamos bien. Dentro de las combinaciones de teclas que estuvimos utilizando, ¿se acuerdan cuáles fueron las que vimos, algunas de ellas? A ver si se acuerdan de algunas. Control inicio. Control inicio, muy bien. Otra, para copiar. ¿Cuál era para copiar? Control C. Exacto, control C. ¿Para pegar? Control V. Control V. Control V, ¿ok? Para mover o cortar. Control V. R. R. No. Control Z. No. Control Z. Control X. Control X. Muy bien, control X. Control Z, ¿para qué me sirve? Para restaurar. No. 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 Para borrar. No. Vamos a ver si hay aquí para recuperar información, dice B. No. Vaya, si yo pongo por ejemplo acá, vamos a ver, voy a poner ahí Excel. Eso es lo que acabo de hacer y aquí voy a poner básico. Básico. Básico, ok. Y ahora voy a presionar control Z, control Z. ¿Qué estoy haciendo ahí? Regresarlo al mismo, a la, no, no sé. Ahí dice, para deshacer, para deshacer acciones. Eso es. Si, si me les preguntan a ustedes o les dicen, miren, el control Z es para, para borrar, ¿qué les dirían ustedes? ¿Que sí o que no? No. No, ¿verdad? No. Control Z es para deshacer acciones. Entonces, no es para borrar en ningún momento. Entonces, si yo digo, ok, ya deshacer las acciones ahí, pero me di cuenta que estaba bien, que estaba todo bien y quiero nuevamente que me aparezca. O sea, quiero rehacer las acciones. ¿Qué combinación de teclas tendría que utilizar? Siempre control Z. No, 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 porque control Z me va a seguir deshaciendo acciones que yo he hecho. Pero si yo quiero regresar a esto, ese es control Y. Control Y. Con ese es para rehacer. O sea, yo lo que ya deshice, ahí lo vuelvo a rehacer. O sea, ya nuevamente me vuelve a aparecer lo que yo hubiera quitado. Ok. Vamos a ver. Por casualidad, ¿hay alguien que sepa cuál es la combinación de teclas para crear un nuevo libro? No. No. Para crear un nuevo libro, un nuevo archivo, es control U. Vean que todos se los estoy diciendo en todas las, ¿cómo se llama? En la versión español, ¿verdad? Si alguien tiene inglés, ahí cambian algunos comandos, algunas combinaciones de teclas. No son ya las mismas. Por ejemplo, para guardar, si ya nosotros hemos guardado al principio un archivo y queremos solamente ir guardando, ya aplicándole el nombre previamente, ¿cuál sería la combinación de teclas? Control G. Para guardar, en el caso nuestro. Si alguien lo tiene en inglés, tendría que ser control S. Vamos a ver otra más. Ah, para aplicar, por ejemplo, yo tengo acá estos dos datos ahí, que son del tipo numérico, ¿verdad? Perdón, alfanumérico. Si yo vengo y quiero hacer una copia con el mouse, ¿qué debo de hacer? Bueno, en este caso, selecciono las dos celdas, que de hecho ahí nos quedamos ayer, más o menos. Selecciono las dos celdas y con esto, en la esquina inferior derecha, y cuando les diga a ustedes, miren, váyanse al borde o a la orilla de una celda, es ahí. Voy a acercarlo más. Cuando les diga, váyanse al borde de la orilla, al borde de la celda o a la orilla de la celda, ustedes tienen, miren, todo esto, aquí, todo, 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 todo esto aquí. Cuando ustedes se posicionen ahí, van a ver que tiene cuatro flechitas, les aparece cuatro flechitas. Eso le indica que usted está en el borde de la celda. Si a ustedes les digo, váyanse al borde, tienen todo esto que está acá. Pero la mayoría, cuando les digo, váyanse a la orilla de la celda, todos agarran para la esquina. Este es otro, es otra cosa. Cuando ustedes se posicionan en esta esquinita que aparece ese cuadrito, apenas se ve un cuadrito ahí en la esquina inferior derecha, y miren cómo está el puntero, cambia. Me aparece una, uno como un signo más. Esto me indica que yo puedo copiar. Bueno, entonces, con el clic sostenido, yo vengo y arrastro, y yo hago esa copia. Voy a deshacer acá, y ahora lo que voy a hacer es hacer lo siguiente. Selecciono las dos celdas, me voy a posicionar acá, clic sostenido, para abajo, y yo copio eso así. ¿Ve? Háganlo ustedes y vean si les funciona. Pongan en una celda Excel y en la otra básica. Seleccionan las dos celdas, se van a la esquinita, inferior derecha, y para abajo. Clic sostenido, y arrastran para abajo para que se copie. Y debería de copiar las dos celdas. Si usted solo selecciona una, entonces una se va a copiar. Por ejemplo, acá le doy clic, y voy para abajo, solamente se copia una. Pero si yo selecciono las dos, tienen que estar las dos seleccionadas. Clic acá para abajo, se tienen que copiar ahí esas dos. Ok, vean ustedes si les funciona. No deberían de tener problema para hacer eso. Sí, ¿verdad, Gaby? Estamos ahí. Sí, me ha funcionado. Perfecto. Ok. ¿Nadie ha tenido problema? Vamos a ver. No, ahí está muy bien. Lorsito también. Vamos, sigamos entonces. Ya vimos esto. Ahora, estos son los datos de qué tipo son alfanuméricos, ¿verdad? Entonces, los textos. Vamos a trabajar ahora con los... Vamos todavía a trabajar con esto, porque voy a hacer una copia de aquí para acá. Ok, ya tengo eso ahí. Cuando nosotros aplicamos la copia, digamos que yo tengo ahí una selección de celdas, como tengo seleccionado todo eso, Control-C, y me va a seleccionar todo, y va a quedar eso como ahí dando vuelta a eso, que está seleccionado. Me voy a la otra celda que está acá. No necesito seleccionar, solo me posiciono desde la primera celda, le doy Control-V, y ahí se pega. Si yo quiero, por ejemplo, hacer nada más mover o cortar, entonces, digamos, por ejemplo, selecciono esto, Control-X, me voy para acá, Control-V, y hago esto. ¿Verdad? Ahora, queremos hacerlo de otra manera, con la combinación de tecla, perdón, con el mouse. Selecciono todo esto, me voy hasta el final, clic sostenido, muevo hacia la derecha, y se copia. Quiero mover una parte, así como lo hice con el teclado, selecciono la parte, y acá me voy a ir a la orilla, o al borde de la selección, no en la esquina, porque acuérdense que la esquina es para copiar. Me voy acá, clic sostenido, y muevo eso, y ahí se van todos los datos que están ahí. Entonces, son las dos maneras de cómo podemos nosotros trabajar. Combinación de teclas, Control-C para copiar, Control-V para pegar, Control-X para mover, Control-V siempre para pegar. Y en el caso del mouse, solamente en la parte inferior, acá en la esquina, clic sostenido, y arrastro, ya sea para los lados, o para abajo, o para arriba, y ahí se copia. Copiar. Y si es para mover, entonces seleccionamos, y en cualquiera de estas líneas, que es la orilla de toda la selección, clic sostenido, y yo lo muevo. ¿Estamos? Vale, vamos aquí. Sigamos, no sé cuántas son las columnas que ustedes están haciendo, no importa ahí. Vamos a irnos al caso de los datos numéricos. Vamos a poner uno, y vamos a hacer la copia de esto, de aquí para acá. Vean, ya ahorita estamos con datos numéricos. Tendría que copiarles el mismo a ustedes, el uno, ¿verdad? Así les copia todo. Uno, 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 todo. ¿Qué pasa si queremos un correlativo para esto? Para que nos aparezca uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, acá, así como lo hicimos, solo nos damos a la esquina inferior derecha, en este cuadrito que aparece acá, le damos clic, y ahí nos va a aparecer lo que se conoce como serie de relleno. Le damos clic ahí, y automáticamente tiene que llenarnos la serie de relleno. O sea, ya no vamos a estar uno, dos, tres, uno por uno poniéndolo, sino que nos hace la serie de relleno. Lo mismo podría ser si nosotros quisiéramos poner el año, ¿verdad? Porque igual son datos numéricos, pongamos dos mil diecinueve, por ejemplo. No, mejor dos mil, más abajo, dos mil, año dos mil. Y aquí vamos a copiar para abajo, y ahí nos va a dejar siempre la copia de los dos mil, pero cuando nos vamos aquí, le decimos serie de relleno, ahí nos va a llenar hasta eso. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de serie de relleno podemos hacer? Por ejemplo, ustedes están haciendo cuadros constantemente, si tienen que llevar fecha, no sé usted sin ningún problema, viene acá y se posiciona y le pone lunes. Lunes viene, copia, y llega hasta acá. Y ahí le llena todo. ¿Qué más se puede hacer? Lo puede hacer con los meses, le puede poner enero, y de acá copia hasta diciembre. También aparte de una serie de relleno. ¿Qué más? Pongámoslo en inglés. ¿Lo quiere poner en inglés? También hacemos esto y aparece. Formato corto, el mes, formato corto, también lo podemos hacer. Entonces, usted puede tener la serie de relleno de días, de meses, en inglés, en español. Formato corto, formato largo. A excepción de alguien que tuviera una versión en inglés, entonces no le va a aparecer sino en inglés. Los que tenemos la versión en español nos aparece tanto en inglés como en español. Pero los de inglés solamente les va a aparecer en inglés y no en español. ¿Estamos? ¿Les funciona a ustedes también? ¿O hay alguien que no le haya funcionado? Sí. Sí. ¿Todos? Vale. Sigamos. Es parte de la serie de relleno esto. ¿Qué más podemos hacer? Pensemos nosotros que usted necesita hacer un cuadro, pero solo con números pares. Entonces, en el caso de los números pares, tendríamos que comenzar, tendríamos que poner primero el 2 y después el 4. Ya teniendo estos dos valores, seleccionamos los dos valores y copiamos. Y ahí le va a dar a ustedes la serie que necesita, solo los números pares. Si fueran los impares, tendríamos 1 y tendríamos 3. Como acá tendríamos que darle nosotros, como el patrón que debe de seguir, entonces ahí necesitamos seleccionar dos celdas. Dos celdas para poder hacer eso. ¿Qué vendría siendo igual? Si usted quiere hacer, por ejemplo, una que fuera un múltiplo de 3. Si fuera así, le ponemos 3 y le ponemos 6. Ya estos dos que tenemos, venimos, hacemos una serie de relleno. Ahí ya no tenemos que estar haciendo nada porque automáticamente me reconoce como el patrón que debe de seguir. Y ahí lo va poniendo. Puede ser el múltiplo que usted quiera. Podría usted hacerlo de 10 en 10, de 20 en 20, como quiera hacerlo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Vámonos por la otra. Vamos a ver. Si ustedes quisieran tener, digamos, vamos a ver, otra manera. Pongamos, por ejemplo, 100. Vamos a poner 100 ahí. Pero queremos irlo, ir haciendo una serie. ¿Qué? Ani, no, no, no le comprendo cómo, a lo que me dice cuando está en pantalla completa. No lo entiendo eso. ¿Qué me quiere decir? Es que estoy en la computadora y no puedo practicar porque me tengo que salir y ya no, no lo veo. Haga esto, mire, para que le salga fácil. Usted tiene la tecla Alt y tiene el tabulador, el tabulador, ¿verdad? Entonces presione Alt, Alt, sostenido y después el Tab para cambiar entre ventanas y así no tenga que estar dándole clic aquí abajo y le cueste más. Entonces solo Alt, al sostenido Tab para cambiar entre ventanas. Y ahí dice minimizar, restaurar. No. Cuando le hice Alt más Tab, me dijo. Sí, usted presiona Alt sostenido el Alt que está a la izquierda. Les ha presionado esa tecla y después le presiona una vez Tab sin soltar el Alt. Presiona Tab y le va dando una a una vez dependiendo de cuántas ventanas sean las que tiene abiertas. Pero usted va ahí poder navegar entre las ventanas que están abiertas y se va a poder pasar entre una y otra ventana. En este caso sería la del Zoom y la de Excel. Si no, la otra es que haga esto, mire, puede hacer de que espérenme, le voy a compartir acá la pantalla para ver si usted la puede la puede ver de una sola vez. Permítame, vamos a ver. Por ejemplo, voy a tener déjenme mostrarle ahorita. yo minimice la pantalla donde está usted enseñando y el Excel pequeño haciéndolo. Ajá, si no, hagan esto, miren, vaya, por ejemplo, Julia dice que no aparece en inglés, aparece, ah, sí, aparecen otras opciones, Julia, ahorita vamos a ver. Vaya, están viendo mi pantalla completa, ¿verdad? vaya, toma, aquí de la ventana, en la parte superior donde está la barra de título, le da clic y la toma, la hace para acá, mire, a un lado, así, que le quede así y después escoge cuál va a ser la otra ventana, digamos que yo quiero que me aparezca a qué, esta, esta, esta que está acá, entonces yo aquí voy a estar viendo la mitad, voy a tener una y aquí en la otra mitad voy a tener el Excel que también es ahí, le saldría quizás más fácil trabajar con esa. Vaya, ahorita intento, gracias. Con gusto. Vaya, vamos a ver, me dice ahí alguien que tenía en inglés parece, me dijo y que le salían otras opciones, no sé si así, quiero ver qué fue lo que me dijeron. ¿Para qué, Julita? ¿Para qué? ¿Qué otras opciones? Eso no, 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 no le comprendo. Si el teclado es en inglés, igual tiene que ser la misma parte, no tendría que ver ninguna diferencia, aparte de los, de los caracteres que salen, ¿verdad? Pero tendría que ser igual. Me voy a ir un poquito, otro poquito más despacio, vamos a ver, pero igual necesito que ustedes me vayan diciendo, porque si ustedes no me detienen, entonces yo voy a dar por enterado que van a la par. Voy nuevamente a este. Pongan el 100 en cualquier celda, pero que sea de la fila 1, pongan el 100, solo el 100. después, hagan una selección, aquí ve, desde el 100 hasta, por ejemplo, lo voy a bajar hasta la fila 12, así. Vale, le voy a ir dando chance para que se vayan cambiando entre ventanas y vayan viendo cómo lo tengo. Vean, aquí puse el 100 y voy a seleccionar desde acá hasta la fila 12. Toda, toda esa es una selección incluyendo el valor donde está el 100. ¿Lo tienen ya? Sí. Vaya, ok, fíjense bien lo que deben de hacer y me avisan si a alguien no le aparece esa opción porque eso depende de la versión que tenga en este, del office. Búsquenme, por favor, todos deberían de estar dentro de la pestaña inicio porque es la que estamos manejando, ¿verdad? Váyanse a buscar el grupo edición que es el que está casi al final a la derecha. Grupo edición, aquí está, este. Vean, por favor, si ahí aparece rellenar esta opción. Posiblemente, posiblemente a algunos de ustedes por la versión no les aparezca así rellenar, sino que solo les aparezca este ícono, miren, que es esta flechita para abajo. Si ustedes se posicionan sobre este ícono debería de aparecer eso, que es la opción de rellenar y le dan clic ahí. Me dicen si les aparece a todos. Sí, me aparece. Sí, vale. Ok, si hay. Me aparece, pero el grupo mío se llama modificar, no se llama edición. Ah, ok, sí, no hay problema, cambia, pero sí le aparece esta opción de rellenar, ¿verdad? Sí, sí, eso sí me sale. Ah, pues no, no hay problema, no hay problema. Sí, es que por las versiones cambian y lo que les decía yo también, hay cosas que cambian los nombres, pero por eso avísenme que les aparece para ver que sea igual. Ok, entonces nos vamos a rellenar y les aparecen estas opciones. Váyanse donde dice series y les tienen que abrir este cuadro de diálogo, miren. Ese cuadro de diálogo tiene que aparecer. ¿Sí les aparece a todos? Sí. Ok, entonces, hola. Perdón, perdón, dígame. Me perdí a donde seleccionamos el cuadro hasta, digamos, el 12 y luego nos íbamos aquí a donde en inicio. Ajá, grupo de edición, grupo de edición, después acá donde está la opción de rellenar y después donde dice series y le tiene que aparecer ese cuadro de diálogo. ¿Le apareció? No. Se le ha perdido. Vaya, vamos a ver. Me he perdido. Puede compartir. Lo ver. Tal vez el grupo le aparece como modificar. No sé, lo que pasa es que me dijo acá está y el cuadro. Ahí está y cabal es que a usted no le aparece el nombre pero cabal es modificar. Váyase ahora ahí a la derecha. Ajá. a la derecha dele, dele. Siga, siga. Bueno, acá. Yo creo que ahí está. No, 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 no le voy a dar ahí. Ahí está. no, 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 ahí está. Ese es el que está arriba a la derecha. Abajo, 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 arriba. Ya siento como que es piñata otra vez la que tenemos. Vaya, Rellenar. Ahí lo busca. Se escondía. Vaya, dale click ahí y ahí le va a aparecer series. Abajo, abajo. Me sentía perdida. Estoy esperando que caigan los dulces ya. Estoy ahí en series. Series. Ok, vaya, vamos a aprovechar una sola vez que lo tiene aquí ella, y vean los demás. No le cambien nada, sino que solo póngale ahí, por ejemplo, cinco, donde dice, ahí acaba donde está incremento, solo póngale cinco. Le pone cinco, le da aceptar. Y ve, ahí automáticamente le va a llenar eso. Se le va subiendo como cinco. Exacto, porque eso es el valor que usted le pone que le dé como serie, el incremento que va a tener como serie. En este caso, porque teníamos ya seleccionado una serie de celdas, ¿verdad? Entonces, cuando ya tiene seleccionado esa serie, ya no tenemos problema para aplicarlo. Hay otras opciones de relleno, ¿cómo se llama? Forma de relleno rápido, pero eso lo vamos a ver el, ¿quiero ver? No, viernes lo vamos a ver, ese tema. Que hay otras opciones también, que a ustedes les podría servir en el caso que trabajaran con datos, datos de, con cuadro de datos, tablas de datos, que les va a ser también útil, y no estar escribiendo tanto. Ok, vaya, solo me confirman si a todos les funcionó. Sí. Sentidas. Deja compartir. Vaya, gracias, gracias. Ahí me aguarda los dulces que haya agarrado. Vamos a ver. Qué perdida. Vamos a ver. Ahora, vamos a hacer algo más. Ya tenemos ahí, ya vimos que hay días, hay meses y todo eso. ¿Qué otra cosa se les ocurre a ustedes, como que podrían tener, o podrían necesitar utilizar para una serie de relleno? Nombre. Nombre. Sí, podría ser nombre. ¿Qué otra cosa? Nombre de apellido, algo así. Sí, sí, podría ser, podría ser que, que ustedes tuvieran cuadros ya específicos que deban de hacer y que se va a repetir esos nombres. Entonces, para no estarlos digitando, usted lo puede crear también. Podría tener, por ejemplo, lo que más, digamos que ustedes trabajaran en, que en algo como en censo, por decir algo, o, o, o que ustedes tuvieran que elaborar cuadros donde tienen que estar poniendo departamentos o municipios, qué sé yo, pero tienen que estarlos haciendo, en vez de estarlos haciendo a mano, uno por uno, lo podemos hacer de una forma personalizada, ¿ok? Es como que les dijera, vaya, habrá acá una serie de relleno de, 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 el abecedario. Probemos, si nosotros le ponemos A, y acá copiamos de aquí para abajo, solo me aparece A, ¿verdad? Si vamos a buscar las opciones acá, no está la opción de, de, de formato de relleno, no hay, no, nada, nada que ver. O sea que eso no está ahí, no me funciona. ¿Qué otra cosa podríamos buscar acá? Digamos que fuera un color, pongámosle azul, azul, y nosotros queremos que esto aparezca también, ahí lo mismo va a ser, no hay, no hay una serie de relleno para eso. Ahora, que podemos hacerla, sí podemos hacerla. Ok. Quiero ver, quiero saber si alguien de ustedes aquí, me puede compartir su pantalla, para que lo vayamos haciendo en la máquina de alguien, y así para que los demás lo vayan siguiendo. ¿Qué es mejor? Sería mejor para que así no, no se me vayan. Yo puedo intentar. Vaya, ok, gracias. Vamos a ver. Ahorita, solo, permítame, quiero salir de aquí, vamos a ver. Perfecto, ahí está todavía, ahí está Gaby. Ok, muy bien, excelente. Vaya Gaby. Necesito que me hagan el favor, gracias. Necesito que me hagan el favor, van siguiendo a Gaby, lo que vaya haciendo. Vaya, lo vamos a hacer independientemente de la columna donde esté cada quien. Digamos, Gaby lo puede hacer en la columna Q, entonces, pero vamos a hacerlo, hay tres formas, pero prácticamente son dos formas las que se pueden hacer. Vamos a crear una lista primero, para que de una sola vez aprovechemos a hacerla de las dos maneras. Váyase, Gaby, por favor a la columna V. Ok, y ahí posicione ese, y ahí vamos a trabajar. Ahí los demás, igual en cualquier celda pueden estar. Hagamos algo como colores, vaya, cada quien ponga colores, necesito que pongan unos cinco colores. Ahí los que ustedes quieren, unos cinco colores. Ok. Los demás me van avisando. Ya. Ok. Alguien nos está... Ya todo lo tienen. Ok. Va. Vamos a quedarnos ahí. No importa dónde estén ahorita ubicados, en la celda que estén. No, no importa. Ok. Ahorita necesito que se vayan... Les dije a ustedes cuál era el backstage. No. Yo no sé. No, vaya, el backstage es allá donde les aparece, donde dice archivo, es la primer pestaña. Ese es el backstage. Ok. Se van ahí. Vean que no todo va a ser igual, ¿verdad? Dependiendo de la versión. Van a ver que al final le aparece cuenta y aparece opciones. Yo necesito que se vayan a opciones. No, no, Gaby, a la izquierda. No, ese no. No, ya usted me está queriendo hacer macros aquí. No. Espéreme, espéreme, que no. Aquí, allá. Ajá. Va. Ahí. Bueno, ya está en travieso, ya lo vi. Vaya, véanme, por favor, si los demás están ahí. Tiene que ser un cuadro parecido, ¿verdad? No es igualito por las versiones que tienen, pero tiene que aparecerles eso ahí. Y se van a donde dice avanzada. Ahí a la izquierda. Ahí dice avanzada. Exacto. Muy bien. Si alguien ahorita no ha llegado hasta ahí, avíceme para esperar. Ahí estamos. Vaya, ok. Entonces, ahora necesito que tomen la barra de desplazamiento vertical y se vayan hasta abajo. Me repite. Tome la barra de desplazamiento Gaby y vayas hasta abajo. Vele, está abajo sin miedo. Ok. Va hasta abajo. Aquí como lo tiene Gaby ahorita. Vean que en la pantalla de Gaby, vean un ratito, ahí arribita dice modificar lista personalizada. Ahí arribita. Y ajá, dele click ahí, métanse los demás y tiene que aparecerles este cuadro de diálogo. S, ¿qué tienen ahí? Sí. Sí, ¿verdad? Y creería yo que la mayoría o todo, a no ser que alguien lo tenga en inglés, pero si no, a todos debería de aparecerles así. Ahí están todas las series de relleno que les decía. Los días de la semana, formato corto, formato largo, inglés español. dos meses del año, dos meses del año, formato corto, formato largo, inglés español. Ok. ¿Hay alguien que no haya llegado ahí o todos están ahí? Vaya, creo que todos están ahí entonces. Vamos a hacerlo, vamos a hacer dos, dos series de listas personalizadas. Después ustedes si quieren las eliminan, pero ahorita las vamos a hacer. Justo eso, Gaby. Primero, muévame un poquito más a la izquierda, la ventana, porque necesito que los datos que ustedes pusieron queden ahí solitos. Igual los demás. Muevan la ventana, porque deben de quedar los datos ahí, donde están los colores que colocaron, que queden ahí visibles. Comencemos. Deben de estar posicionados donde dice nueva lista, y nos vamos al cuadro donde dice entrada de lista. Denle clic ahí. Ok. Vaya, aquí hay dos maneras de cómo usted puede ingresar los datos. ¿Qué ingresamos acá? ¿Podemos ingresar? ¿Qué le ocurre que podemos poner? Pongamos nombres, como decían ustedes. No, mejor no, no pongamos nombres, pongamos este, ¿cómo se llama? Ciudades o municipios o departamentos, como ustedes quieran. Vamos a poner cinco. Cinco también. Pongan ahí cinco ciudades o departamentos o países, como ustedes quieran, lo que se les ocurra. Ok. Tienen que ir separados por coma, por enter. Gaby, eso es lo que les iba a decir. Ahorita es, hay dos formas. Una es que cada palabra la separe por coma. Si les es muy difícil, les es más fácil el que usted le dé enter, haga el certo de línea, y en la otra línea digite el siguiente. Cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. Ok. Vaya. Los demás lo pueden hacer así o pueden irle dando enter. Esa es la otra forma como lo pueden hacer. Al final, si ustedes le dan la coma, cuando ya esté eso, que lo hayan terminado, lo voy a poner de forma vertical. Vaya, Gaby, ahora necesito, igual que los demás, si ya lo hicieron, me le dan agregar. Ahí la opción agregar. Ok. Fíjense, ya les puso a todos, se los puso vertical, ¿verdad? Ahí aparecen todos, de forma vertical. Y ojo con esto, que tal y como ustedes lo pongan ahí, así les va a aparecer allá en la serie de relleno. Vaya, esa es una. Esa es una. Solo, díganme si alguien todavía lo está haciendo. ¿Vale? Entonces creería que ya todos lo llevan así. Si no, me aviso. Ok, vamos con la otra. Como vamos a hacer dos de una sola vez, dos aires de relleno, ya la primera ya la hicieron. Ok, Julie, gracias. Vámonos ahora en la parte inferior, donde dice importar lista de celda. Denle clic ahí, justo. No, 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 le salen ahí, ahí es donde está. Ya le dio clic a todos lados. Ya estuvo ahí. Vaya, dele otra vez ahí, pues cierre esa. Aquí, aquí, esto cierro. Es cualquiera de las dos formas lo puede hacer. Sí, ciérrelo. Ahí que les quede así, con suficiente con que les quede el cursor ahí, ve. Ok. Ahí, suficiente con eso. Y ahora necesito que vayan a seleccionar la celda donde tienen los datos, que son los colores. Seleccionan uno, pero es que quería que quedaran visibles. École, así. Justo así. Justo así. Vaya, ahora solo se va y regresa al cuadro de diálogo y le da importar. Y ahí tiene que aparecer. Entonces, hoy solo le da aceptar, aceptar. Y váyase a cualquier celda del, de hecho, puede borrar eso, Gaby. Elimine esos colores que están ahí. Elimínelo. Suprimir. Escape. Estoy tratando de acortarme las combinaciones, pero. Ay, ahorita del Escape porque está en edición, en modo edición. El Escape. Seleccionenlo. Suprimir. Ahí está. Ok, vaya, posiciónese en cualquier celda que quiera usted y comience con cualquiera. Tiene que ser la primera palabra que puso. No, puede ser cualquiera, puede ser la última. Tanto de, de, de los dos listas, tanto los países, en este caso de Gaby, y los colores, cualquiera. Y aquí siempre lo arrastro. Sí, sí. Tiene que aparecerlo. Llega hasta el final y después vuelve nuevamente. Vale, ¿se acuerda cuál fue el último color? Ah, púrpura fue de los, allá después. En medio iba. Ajá, ok. Vale, igual, no hay problema. Cópienlo. Y ahí va a estar. Vale. Entonces, ahí ya ese es una serie de relleno personalizado. Esto lo utilizan cuando hay códigos, ahí como decían, nombres o cada quien sabrá qué cuadros pueden ustedes armar que necesiten. En vez de estar rellenando o siendo cada uno, están lo digitando, entonces ustedes ya, ya saben ahí cómo aplicarlo. Ok. Vale, ahora necesito saber si alguien se me quedó. Una pregunta. Dígame. Y después de ver, he utilizado o he hecho la serie, puedo agregar otro nombre. Ah, muy bien. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, lo puede hacer. Se vaya, si gusta, hagámonos. Gaby, nos ayuda ahí, si se regresa, por favor. Adicionar o quitar también. Sí, sí, cualquiera de las dos, pero tiene que entrar siempre acá, ¿verdad? Se va a las avanzadas, después se va a avanzar. Después a modificar. Las que no pueden tocar son las que ya vienen por defecto. Esas sí no las pueden tocar. Ve, todas esas que aparecen, de hecho, si se posicionan en alguna de esas, colóquese ahí, Gaby, por favor, en cualquiera de esas que ya están ahí, de las que vienen. Van a ver que les aparece, no, esa es la que usted hizo. Esa, vean que están sombreadas, no, no les da, no les da opción de poder hacer nada, de poder eliminarlas, ni, ni editarlas. Vaya, agréguele un color, si quiere, o un país, a los que ya tienen, cualquiera. y le da agregar. Blando le iba a poner. No, dale agregar, agregar, pensando en que eso estaba, verdad, que eso duro, blandito. Agregar, y le da, sí tienen que darle agregar, porque si no le dan agregar, no se los va a tomar. Le da aceptar, aceptar, y hoy, nuevamente, puede comenzar desde, desde, a cualquiera de esos, si tiene que aparecer. Debe ser una nueva. No puede tomar ese mismo, lo que sucede, es que usted ya, ya tenía seleccionado ese. Yo que tenía seleccionado todas esas, por eso. Ahí está. Igual lo pueden, ustedes pueden eliminar, si quieren, alguno de ellos. Ahí es cuestión de, a gusto del cliente, ahí como quieran ustedes hacer. Vale, estamos bien, ¿verdad? Agregar y aceptar, ¿verdad? Sí, sí, agregar, después aceptar, aceptar, y ya puede probarlo. Ok, gracias. Puede ser en el mismo que ya tiene, pero siempre acuérdese que no tiene, no debe de estar ya seleccionado, anteriormente todo. Puede ser desde la última que le apareció, y después solo copiarlo, y ya con eso tiene. Sí, le dio. Sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra consulta con esto? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, vaya. ¿Alguien más que me quiera ayudar ahí con, 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 compartiendo su pantalla? ¿O seguimos molestando a Gago? Como ustedes me digan. Vale. No sé que ahorita se están echando zancadillas, porque todos quieren compartir. Todos están peleándose el lugar. Sigamos, pues. Pero ella lo tiene más ordenado, y así. Buenas zapadas de esta Carlita, buenas zapadas. Sigamos, pues, espérense que después en las otras van a, ahí van a estar los demás. Vaya, tenemos tres grupos importantes que son los que podemos utilizar y que vamos a utilizar y que debemos de conocer que son los formatos. Pregunta, si yo les digo a ustedes formatear una celda, ¿qué se les viene a la mente cuando decimos formatear una celda? Borrar. Eliminarla. ¿Qué más? Regresar a cómo estaba. ¿Qué más? Reiniciarlo. Reiniciarlo. Ajá, ¿qué más? Darle forma. Por ahí. Por ahí vamos. Ok. Esto es como cuando que les digo a ustedes, y yo sé, es normal, y por lo mismo el ejemplo que les voy a poner. Contéstenme así en el chat o como quieran. Si les digo, ¿quiénes de ustedes tienen USB? ¿Quiénes de ustedes poseen USB? ¿Quiénes de ustedes Yo. ¿Sólo? Aquí están escribiendo. César también tiene USB. No, no. Adriano, no. Isabel, sí. Ok. Va, y los demás. Yo, ahí están. Ok. No, va, ok. Ok. Ahora les voy a cambiar la pregunta. Ya, para los que me dijeron que sí tienen USB. Les pregunto. ¿Saben lo que significa USB? Sí, Annie, queda grabada la clase. Significa Universal Serial Bus. Es un bus de serie universal. Eso es lo que significa cada una de las letras. Ahora, ¿qué es USB como tal? ¿Qué es? USB es un puerto. Es un puerto de la computadora que están en las computadoras. Es un puerto. Ahora, nuevamente, ustedes tienen USB porque hasta ahorita ni la inteligencia artificial ahorita he visto que le haya puesto algún robot. Bueno, los robots, sí, les ponen ya puertos USB, pero de ahí nadie más puede tener USB así como tal. USB es un puerto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es normal que nosotros nos hemos acostumbrado a decirle USB y generalizarlo. Cuando USB es un puerto y lo que nosotros debemos de llamar una memoria USB, le decimos USB nada más y eso es algo más que un puerto. O sea, hay dispositivos para eso y lo mismo sucede con el formato. Si a ustedes les digo y ya me lo dijeron de alguna manera, les digo, ¿qué piensan cuando les digo o les dicen ustedes hay que formatear la memoria USB? Lo primero que les va a venir es borrar la información porque es justo lo que me han estado diciendo también. Y sí, el eliminar la información forma parte de el formateo. Está implícito en el formateo. Entonces, en sí, un formato que es y por ahí alguien medio creo que lo mencionó, no sé si fue César o Frank, no sé quién, lo dijo por ahí o Nelson. Es preparar, es preparar la celda para poderla trabajar. Entonces, cuando nosotros formateamos las celdas, la estamos preparando para poder trabajarla. Todas las celdas, todas las celdas ya viene con un formato específico. Alguien me dice cuál es el formato que ya trae todas las celdas. Si ustedes lo ven, ahí está justo enfrente, ahí en la pantalla que tiene Gaby ahorita, ahí está el formato. Si se fijan en el grupo número, ¿qué dice arriba? General. Exacto. Ese es el formato que viene. Hágame un favor, Gaby, si le puede dar ahí las opciones de donde está general. Gracias. Todos esos son los formatos que hay, miren. Está formato general, que es el que viene por defecto todas las celdas, todas las celdas vienen en formato general. Después está formato número, formato moneda, contabilidad, fecha corta, larga, y todas las demás que las vamos a ir viendo porque son con las que vamos a trabajar. Entonces, cuando nosotros vamos a formatear celdas o aplicar formatos hay de dos tipos. Una que es para el trabajo como tal de los datos y otra es para la parte, por decirlo, estética de la celda. Entonces, vamos a ver. Necesito que hagan lo siguiente. Creo que ya varios tienen y más o menos parecido como Gaby lo tiene ahí. Diferentes datos en diferentes columnas. Entonces, vamos a aplicar formatos. Necesito que me seleccionen la primera columna, la primera columna de datos que tiene ahí, Gaby, por favor. Por ejemplo, la de los días. Sí, o solo la parte de los datos. Exacto, muy bien, gracias. Ok, vamos con una combinación de teclas para hacerle todas esas ponerle negrita y es control N. Con control N le ponemos negrita que es la parte que nos aparece allá en el grupo de fuentes. Vamos a seleccionar la siguiente, la siguiente columna de datos. Ok, y aprovechando de una sola vez. ¿Se acuerdan cómo hacemos una selección completa de datos? Así, sin estarlo haciendo de forma manual, no manual, sino que hacerlo de una sola vez, hacer la selección rápido. Posiciónese ahí, Gaby, en la primera celda, donde se llama el de enero. vaya, ok, hoy presione control shift sostenido a la vez, control shift y hoy cursor hacia abajo y ahí se completa ya, eso hace una selección completa de los datos. Otra forma de cómo poder navegar entre los datos para que vean la diferencia, nuevamente posiciones en la primera, ahora solo va a presionar control sostenido y cursor hacia abajo y eso lo que va a hacer es que lo va a llevar hasta la última celda que contiene datos, tanto de forma vertical como de forma horizontal. ¿Se comprende eso? ¿Cuál es la que ocupamos ayer para llegar al final? Ah, es que fue lo mismo, Gaby, lo que pasa es que ayer nosotros no teníamos datos. Si usted se posiciona en la Q, en la columna Q, en la Q1, presiona ahora control y cursor hacia abajo. Como no encuentra datos, entonces se va hasta el final. Eso, pero si encuentra datos, siempre va a llegar hasta el final de los datos que se tienen. ¿Ok? Entonces, hoy seleccionemos nuevamente la segunda columna la que teníamos y vamos a poner dos datos, perdón, dos formatos. Seleccionenlo todo, por favor. No, control shift tiene que ser. Ok, vaya, ya vimos que la primera combinación control N para negrita, ¿verdad? Ahora, presionemos entonces la combinación para negrita, control N y vamos a aplicar cursiva que es control K para cursiva, ¿ve? Y apliquemos otra que sería la de subrayado que es control S. ok, ahí están tres formatos los que se han aplicado. Vámonos a la siguiente. Igual, seleccionemos toda esa fila de datos, ahí necesito que me le ponga a usted un color de relleno de la celda, eso es el botecito de pintura que está ahí en la parte superior. ¿Eso es manual? Sí, ese sí es manual, ese sí es manual. Ahí, ok, vámonos a la siguiente, lo mismo, toda la columna de datos, hoy color a la fuente. Ok, siguiente. Ahora, a ese necesito que me le aplique negrita, cursiva, subrayado, color de fuente y relleno de celda, todos esos. Póngale otro color, por favor, para que no quede el mismo. Ok, y aplícale también bordes, que son los que están ahí donde está el cuadrito a la par de la ESO. Ok, eso manual también. Sí, sí. No, Julie, lo que ha de haber hecho es que puso otra, en vez de la N ha de haber puesto otra, otra combinación, le dio quizás control Z o algo, no puede ser que se le haya borrado con control N, porque eso lo único que hace es ponerle negrita. Revise nuevamente porque no, no debería. cursiva es control K, Frank. Ah, a esa Gaby necesito que me le ponga todos los bordes, porque me le puso nada más el borde grueso exterior, todos los bordes. Ajá, exacto, vale. Ok, fíjense todos los todos los los formatos que se han ido poniendo. Ahora vamos a hacer algo. digamos, usted quiere poner los formatos que ya tiene en este último que hizo ahí Gaby, pero no quiere estar haciéndolo otra vez. Entonces, vamos a seleccionar de la del 3, de la 1 hasta la donde está el 36. En la o 12 hasta la o 12. No, ahí se me fue hasta abajo. ¿Cómo no lo tomo todo? No, posiciones, no, hasta la o 12, donde está el 36. Ok, vaya. Ahora, fíjense en el grupo de portapapeles, lo ubican donde está. Exacto, ahí. Váyanse donde está la brochita, ahí la que está ahí arriba, la brochita, ok, van a darle clic, ya se seleccionó, ahora, se va a posicionar ahí en donde está el valor de 100, que sería en la columna P. Y ahí lo que está haciendo es copiando formato. Vean que no me está copiando los datos, solo copia los formatos. Por eso, ¿por qué le dije que hasta la o 30, hasta la o 12? Porque es justo lo que necesitábamos poner, la misma cantidad. Ahora, quiero que hagan lo siguiente, váyanse a la primer columna que le agregaron ustedes formatos. Ahí, en el caso sube, vaya, en cualquier celda, yo necesito que me le agregue por lo menos unos 5 formatos más, cualquiera, lo que quiera usted, y así todos, vaya, ese solo le pusimos negrita, ¿verdad? Póngale 5 formatos más, cualquiera, de los que ya hemos puesto. No, pero solo a uno, Gaby, solo a una celda, ajá, solo a una, los demás también, solo a una celda. le puso acursiva, negrita, subrayado, color de relleno, color de fuente, eso es todo lo que lleva, ¿verdad? Sí. Ok. Le pongo cuadrito. Póngale cuadrito también. Ok. Vaya. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si ustedes quieren aplicar un formato específico? Así como el que ha hecho Gaby ahorita. Digamos que de todos esos que están ahí, Gaby dice, este es el formato que yo quiero porque es el que quiero aplicar, pero quiero aplicárselo a la celda donde están todos los países, pero si hacemos lo que habíamos hecho anteriormente que solo le da copiar formato que se vaya, solo uno lo va a pegar, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer ahorita o lo que hacen ustedes es, ya está seleccionada ahí la celda, vámonos a copiar formato. Copiar formato y ahora seleccione todas las celdas desde la primera que dice El Salvador hasta Costa Rica. Ahí sí, tiene que seleccionarlas todas. Con el mouse, ¿verdad? Sí, sí, clic sostenido para abajo. Ok, y ahí se las va a poner. Entonces, usted puede copiar un solo formato, no un formato, sino que todos los formatos que estén en una sola celda los puede aplicar usted a las celdas que quieran de esta manera. O sea, podemos hacer, si tenemos la misma cantidad de celdas a la otra, seleccionamos todas y solo pegamos desde la primera celda. Pero si usted quiere el formato específico de una celda en particular, puede ir tomar a esa nada más, pero sí tiene que hacer la selección para aplicárselo a todas las demás celdas que ustedes lo necesiten. Sí se comprende esa parte. Vamos a ver, dígame si alguien se me quedó. ¿No? ¿O alguien está trabajando todavía en eso? Se comprende. Vaya, antes de que vayamos a cerrar esto porque lo vamos a seguir utilizando mañana, necesito que lo guarden. Entonces, guárdenlo, por favor, como sesión 2. ¿Alguien tiene problema para guardar el archivo? ¿No? Vaya, guárdeme entonces el archivo como sesión 2. y así mañana vamos a seguir viendo esto porque necesito que sigamos trabajando en este en este mismo archivo ya que lo llevamos ahí adelantado. Gracias, y bueno, buenas noches. Sesión 2, ¿verdad? Sí, sesión 2. ¿Verdad? 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 Listo. Ok, vaya. Como ya está guardado, vean que ahí en la parte superior ahí nos aparece en la barra de título ya aparece sesión 2 porque con eso vamos a trabajar. Mañana esperaría ya empezar a trabajar la parte de las fórmulas. Entonces, como ya vamos a ir con fórmulas, tengan presente lo que les solicité, todas las teclas, todos los caracteres que estábamos buscando el día de ayer. El igual, el, la potencia, el paréntesis, los corchetes, todos esos necesito que los tengan presentes porque vamos a empezar a trabajar ya con fórmulas. Ya de mañana en adelante tendríamos que empezar a aplicar eso. Tal vez algunos cuantos formatos nada más que hay que ver que hacen falta, pero de lo contrario ya empezaríamos con eso. Ok. Pregunta, ¿hay alguien que tenga algo de duda sobre lo que hicimos hoy o para qué sirve o cómo funciona? O todos estamos bien? Yo no pude practicar por lo que le comenté que no, no pude. Mañana voy a ver cómo puedo hacer para en la próxima reunión poder estar practicando y escuchando. Vaya, ok, pero no pude hacer nada. Vaya, entonces me acuerda mañana este tempranito para que pueda ayudarle y ponerle las dos pantallas para que usted la tenga ahí a la par y así no lo vaya a equivocar. Y el otro favor que le voy a pedir si me le puede alguien ayudar este y si no lo hacemos temprano también que tiene que aparecer su nombre completo porque solo me aparece como Ana Isabel entonces necesito que ponga su nombre completo ahí. Ahora lo hice pero veo que no aparece todavía pero lo voy a hacer lo voy a arreglar. Vale, gracias. A ustedes. Bueno, un placer, jóvenes. La consulta. Dígame. Control U para qué dijo que era su función. Control U es para nuevo libro, un nuevo archivo. Gracias. Yo tengo una preguntita antes que se nos vaya a olvidar. Ay, dígame. El jueves va a haber clase. No, Gaby. Hasta donde yo sé, no. Se va a reprogramar para viernes o se pasa para viernes. Pero igual yo... Ayer me metí tarde y no sabía que habían hablado. Yo, este, se los confirmaría mañana mismo pero creo que sí, así va a ser. Ok, muchas gracias. A ustedes pasen feliz noche, cuídense, nos veremos mañana. Si lo quiere. Bye. Nos vemos en la próxima. No. Bye.